Hernán, compañeros, muy buen mediodía. Estamos aquí ubicados en el hospital de urgencias, donde ya fue operada Gisela. Y estamos con Nancy, con su hermana, que recién, mientras ustedes ponían la nota al aire, ella me narraba prácticamente la misma situación. Gisela es mamá de un niño de tan solo dos semanas, como lo decía muy bien Hernán. Y que, bueno, cuando vieron a su madre tan tendida en el piso, sus otros tres hijos estuvieron encima de ellas hasta que los vecinos lograron llevarla a un nosocomio. Bueno, Nancy, en principio, ¿cuál es el estado de Gisela a esta hora? Bueno, el director nos habló recién, nos dio parte médico, diciendo que estaba en perfecta condición y que había salido del peligro por la operación que le habían hecho, porque la bala le había impactado en la frente y, como tenemos doble hueso, había quedado la bala alojada ahí, pero había desparramado las esquirlas. Entonces, por eso tuvieron que operar de urgencia, porque podría haber muerto también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ella, ayer ya le dieron la comida, la pudieron sentar, estuvo todo el tiempo lúcida, o sea, nunca perdió la conciencia, siempre estuvo viendo todo, se acuerda de todo. Gracias a Dios que neurológicamente no le va a quedar ninguna secuela, esperemos porque ella se acuerda de todo, se acuerda el nombre de sus hijos, qué pasó, todo, ¿me entiendes? Entonces, lo importante es que asimile la comida también, ahora estamos esperando para que la pase en una sala común, para que podamos ingresar a verla, porque ella pide por sus hijos también ver, y bueno, y la vamos a cuidar las 24 horas del día entre todos los hermanos y aturneándonos para cuidarla, porque no puede estar sola. Ha sido un verdadero milagro. Y sinceramente ha sido un milagro. Uno muchas veces, es lamentable esto, pero siempre uno se acuerda de Dios cuando estamos en la mala, ¿no? Pero ha sido un milagro de Dios, porque un balazo en la frente, como se lo dieron, podría haber sido el deceso de ella, y dejar su hijo, una bebé recién nacida, su hijo sin madre. Y a ellos no les importa, porque ellos van a robar, y no les importa si matan. A ellos lo único que les interesa es agarrar lo que tengan a mano, matando a una persona y yéndose, cagándose risa o lo que sea, contándosela después, ¿no es cierto? Porque es lo que hacen. Entonces, lo único que pido es que realmente los puedan ubicar, porque no es únicamente que... También se dice que ya tienen un homicidio, que en Barrio San Pablo también agarraron a un chico, le pidieron unos balazos para robarle la moto. Las mismas personas. Entonces, que ellos van a robar y a matar. Es lo que se comenta por boca de ellos, que dicen, ¿me entienden? Entonces, esto es un milagro que mi hermana hoy en día esté viva, y que vuelva con nosotros y que vuelva a estar con sus hijos, ¿me entienden? Porque ahora no sé ya cómo va a quedar, imagínate, con un miedo tremendo de volver ahí, o cómo va a quedar ella de movilizarse hoy en día, ¿me entienden? ¿En ningún momento ella se resistió? Incluso me comentabas recién que, en cierto modo, logró proteger a sus hijos porque se puso tapando el ingreso a la habitación de ellos. Claro, claro. Ella venía de un baby shower de otro sobrino mío. Ella vino en un remis, bajó, abre la puerta de la casa, entra, ingresa con sus hijos, van al dormitorio, al segundo dormitorio, ella acuesta a la bebé y sus hermanos se quedan con la bebé. Ahí. Ella sale de vuelta, en un pequeño pasillo, a cerrar la puerta de ingreso. Cuando ella sale, se topa con dos personas ahí con arma, que le decían, dame la plata, dame la plata, y le apuntaban a la cabeza todo el tiempo. Y el otro decía, pégale, pégale, le dice, dale, pégale, porque no te da la plata. Entonces, este le dispara. O sea, directamente, como están viendo, no fue algo que decir, bueno, qué sé yo, le hubiera pegado una pierna. No sé, no sé cómo explicarme de algo semejante, porque le apuntaron a la cabeza y le dispararon sin piedra, ¿me entiendes? Un desprecio total por la vida. Desprecio totalmente, exactamente. Un desprecio total de la vida. ¿Por qué? Ellos, no sé, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen hijo. Que a ellos también les puede pasar lo mismo y vamos a estar en la misma situación. Hoy en día, gracias a Dios, estamos contentos porque las vamos a volver a tener. Otra gente que le pasa algo así, en este momento están llorando y bailándolos, ¿me entiendes? Porque no es el único caso. Hay muchos casos de estos delincuentes que salen a matar, no únicamente a robar, salen a robar. No podés tener una linda zapatilla, una linda cámpira, porque ellos lo quieren y te matan para tenerlo, ¿me entiendes? Bueno, Nancy, vamos a seguir acompañando el proceso y ojalá que Gisela se recupere pronto. Dale, muchísimas gracias y bueno, y espero que a través de estos medios que puedan, que nadie le deje ingresar, que nadie los aguante, que nadie los tenga, porque también van a, hay pena para ellos, ¿me entiendes? que ninguno les permita ingresar a la casa, que ya no tengan donde esconderse para que los puedan agarrar. Eso es lo único que pido, ¿me entiendes? Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba el testimonio de Nancy, hermana de Gisela, contándonos lo que venimos hablando de este desprecio total por la vida que tuvieron los delincuentes que dispararon en la cabeza de esta madre de cuatro hijos, la menor, solamente dos semanas de vida, que bueno, que gracias a Dios y a los médicos de aquí del hospital de urgencia, seguramente va a volver a abrazarlos a sus hijos prontamente, porque de un momento a otro ya pasaría a una sala común, está fuera de peligro, pero seguramente va a tener un postoperatorio largo. Compañeros, volvemos con ustedes en estudios.